Hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy Bray en esta oportunidad les voy a compartir un video donde les voy a enseñar los cambios que van a ocurrir en la temporada número 5 de COD Mobile en la siguiente actualización la verdad es que hay bastantes cambios interesantes tanto para VR como para multijugador así que pues vamos a ver cuáles son estos cambios y pues nada parceros también les voy a hablar sobre la supuesta salida de los aviones en VR cosa que no está confirmada pero pues ya más adelante les voy a explicar que es lo que está pasando con todo este tema y bueno como primer tema de este video tenemos la nueva arma la Odem que sería la que están viendo aquí en esta imagen como ven podemos ver las estadísticas de esta arma tiene un daño de 48 y una cadencia de 68 aquí lo más llamativo parceros es que la cadencia de esta arma supuestamente es la misma que la cadencia de una M4 les voy a mostrar las estadísticas lado a lado para que vean que yo no les estoy mintiendo ahí está la cadencia de las dos armas supuestamente es igual aquí en este clip se puede notar que la cadencia del arma para nada es igual a la de una M4 obviamente la cadencia es mucho más baja supongo que esto está bugeado porque pues el arma no ha salido de forma oficial obviamente las estadísticas no están bien no las colocaron de la forma correcta pero ya cuando el arma salga pues de forma global pues yo creo que ya todo esto lo van a solucionar y van a colocar las estadísticas correctas el arma tiene muy buen daño ya estuve viendo algunos videos donde muestran el desempeño de la Odem tiene buen daño puede llegar a eliminar de dos disparos en multijugador tiene mucho retroceso para distancias medias y largas pero una característica es que la cadencia no es tan alta así que ya veremos cómo funciona cuando salga esta arma por otra parte también tenemos un nuevo subfusil KSP-45 es el nombre de este subfusil dicen que es más rápido que la MAC-10 así que cuidadito ya veremos cómo funciona en multijugador y en VR pero también tenemos una nueva arma secundaria que sería una pistola LK-9 pues la verdad no tengo ni idea todavía no se sabe para cuándo van a salir estas dos armas no son para la temporada número 5 pero van a salir en las siguientes temporadas para la temporada número 5 tenemos nueva granada táctica que sería una granada que emite unas ondas que revelan la posición de los enemigos en el minimapa y a través de las paredes es decir que vamos a poder verlos a través de las paredes otro cambio muy importante es el ajuste de la persistencia ahí no dice nerfeo ahí dice ajuste y pues lo cambiaron de lugar ya no pertenece a las habilidades rojas ahora pertenece a las habilidades azules y gracias a esto ya no se va a poder utilizar la persistencia junto a la línea dura que daba más puntos por cada baja y obviamente permitía sacar las rachas de puntos mucho más fácil y rápido otro cambio en la persistencia es que las rachas de puntos se van a dividir en tres niveles y vamos a poder seleccionar solamente una racha de puntos de cada nivel cuando estemos utilizando la persistencia ya no vamos a poder seleccionar solo rachas top las más altas, las más buenas sino que vamos a tener que seleccionar una racha bajita una racha intermedia y una racha pues de las buenas, de las más top y bueno parceros dejando claro esto pasamos a los cambios que van a ocurrir en VR tenemos algunas imágenes de lo que serían las pistas de aterrizaje que van a agregar son cuatro en total o bueno aeropuertos como los quieran llamar son cuatro en total distribuidos en diferentes partes del mapa por los videos que estuve viendo les puedo decir que hay muy poco loot en estas zonas así que pues no va a ser una zona de mucho interés y pues sobre el tema de los aviones eso ya se los voy a explicar a continuación y como sé que a muchos les causa curiosidad que son esas cositas que aparecen en la mira también se los voy a explicar luego de hablar de los aviones y bueno parceros el tema de los aviones simplemente es un rumor que empezó a correrse por ahí cuando algunos creadores de contenido asumieron que al agregar las pistas podían llegar los aviones al igual que en Warzone y colocaron esta imagen que fue sacada de otro título de COD pero pues no tiene nada que ver con COD Mobile cuando se encuentran registros de algún vehículo en el juego se verían de la misma manera como se filtran estas armas nuevas que ya les mencioné la nueva pistola, el nuevo subfusil que no hay imágenes o en ocasiones si hay imágenes pero se encuentran los archivos dentro del juego pues dentro del juego las mismas personas que han filtrado todo esto no han encontrado ningún archivo relacionado con estos aviones, con estos vehículos así que esto es falso y esta imagen que andan colocando por ahí en algunos videos pues simplemente fue sacada de otro título de COD así que pues por ahora parceros no hay nada confirmado sobre los aviones recuerden que estas ubicaciones solo son ubicaciones temáticas pero realmente muchas no tienen ninguna función la base de lanzamiento pues ahí no lanzamos ningún misil simplemente sirvió para un evento, para hacer una cinemática y listo pero pues no sirve para nada más cuando estamos jugando normalmente el circo también sirve para algunos eventos pero tampoco es que funcione de alguna manera cuando jugamos normalmente así que puede pasar lo mismo con estas ubicaciones por ahora no sirven para nada, pueden llegar a servir para un evento pero eso es lo único que se sabe hasta el momento y bueno parceros pasamos a los cambios que le van a hacer a algunas armas en VR y en multijugador empezamos con el RPD, le van a agregar un nuevo accesorio, una nueva munición gracias a esto no vamos a tener que recargar pero el arma si se va a recalentar así como se recalienta el Goliath y el vehículo de tres personas que tiene una torreta así mismo funciona podemos disparar balas ilimitadas pero no podemos dejar presionado el botón de disparo porque el arma se va a recalentar ahora pasamos a los cambios en VR esos iconos que ustedes ven en la mira parceros estos iconos sirven para alertarnos cuando estamos teniendo al enemigo centrado en la mira estos iconos cambian a un color rojo para indicarnos que pues obviamente tenemos al enemigo centrado en la mira esa es una de las funciones para eso nos puede servir pero resulta que este icono también se activa en algunas ocasiones cuando no hay ningún enemigo cerca y puede ser una alerta para indicarnos que no podemos utilizar el arma porque estamos muy cerca de alguna estructura o porque en ese momento no se puede disparar porque aquí tenemos un momento donde el personaje tiene equipada el arma se está deslizando pero esos dos iconos también están de color rojo por ahora parceros lo único que les puedo confirmar es que cuando le apuntamos a un enemigo si cambia de color blanco a color rojo o sea nos muestra esa alerta pero también se activa en algunas otras ocasiones puede que tenga un error puede que esté bugueada la mira todavía no se sabe que pasa con esto así que toca esperar a que salga de forma global para entender bien esta nueva función otro cambio que aparece en la mira es la cantidad de las balas parceros aquí tenemos dos nuevos iconos que aparecen en la parte superior de la mira y estos dos iconos van a ir cambiando de color y desgastándose a medida de que nosotros vamos disparando y acabando con las balas del arma aquí pueden ver otra imagen donde ya el arma está disparando está gastando las balas los iconos se vuelven más pequeños y de un color amarillo y esto simplemente se usa para indicarnos cuantas balas le quedan al arma o cuanta munición tenemos en ese momento así que es una configuración muy buena esperemos que sean configuraciones que podamos activar y desactivar ya que habrán personas a las que les guste tener esto en la pantalla y habrán personas a las que les guste tener la pantalla más limpia y considero que es necesario que nos coloquen alguna configuración para activarlas, desactivarlas y también para comprender cómo funcionan si es necesario como siempre les estaré explicando esas configuraciones aquí en el canal y bueno parceros como siempre espero que el video les haya gustado si la información les pareció útil no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido mil gracias por todo el apoyo parceros y sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video ¡Gracias!